Según el DANE, el costo del arroz está estable, aunque por encima de los niveles que se registraban antes de la pandemia, con precios de 3.800 el kilo en grandes superficies y de 4.000 en tiendas de barrio. Sin embargo, le llama la atención el municipio de Soledad. Estaríamos hablando de que el kilo de arroz blanco tiana en el municipio de Soledad estaría comercializándose en tiendas de barrio a un valor alarmante de 8.000 pesos el kilogrado. Por su costo, algunos habitantes del municipio han debido reducir la cantidad de arroz que preparan. Ya uno no puede comprar una libra de arroz, antes la cual construía 1.000 pesos, 1.500, 1.300, hoy en día está 2.200, debe bajarle por medio de la pandemia, estamos abusando. Ya no le podemos dar esa cantidad de comida a nuestros hijos por la situación que estamos viviendo. No obstante, la entidad señala que los productos con mayores alzas han sido el aceite, la papa criolla, la pastusa y la cebolla. Particularmente en la cabezona a nivel mayorista, pero aquí en la minorista estamos viendo un incremento del 1.91% en la semana de la cebolla en rama, 1.41% de la papa criolla y 1.29% de la papa negra. El DANE señaló que los precios de productos farmacéuticos han mantenido estables, algunos como la amoxicilina han bajado. Vemos una reducción al final de la semana de seguimiento, es decir, al 19 de mayo, que permite que la amoxicilina retorne a sus promedios históricos. Los precios de la naranja a nivel nacional permanecieron estables, pero subieron un 78% en Santander, mientras que en Antioquia el queso campesino subió un 24%. Los precios de la naranja a nivel nacional permanecieron, Los precios de la naranja a nivel nacional permanecieron,